Porque el precio del litro de leche en el mercado mundial andan en el entorno de los 50 cedavos dólares. Oye, ay, 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 ay. Mira lo que se le fue. George, ¿tu viste eso? Y es lo que él está diciendo. Y lo está diciendo con lo que más nos duele que es la comida. Déjalo hablar. Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. Y los generales están berriados y los quieren pasar por las armas. Y este está asustado y tiene que pararse ahí, está en la mesa redonda y Randy le está haciendo la pala, pero te acaban de apuñalar tu tasa impuesta, Gil. El ministro cambia dólares por la izquierda en la calle porque él dice eso es ser para los comunistas neoliberales. Acaba de confesar el ministro de la industria alimenticia que Díaz Canel está haciendo políticas neoliberales a la vista de los comunistas. La gente ha sacado estos videos para que la gente crea que se puede tener esperanza en ellos. Vamos para allá, ponte los videos que George como siempre hizo su resumen, ponte los ahí. Procesando industrialmente menos alimentos de los que procesamos en el 2022 y en el 2021. Y en esto está incidiendo, creo que el tema es abordado por nuestro primer secretario en el día de ayer, el arreglamiento de las medidas de bloqueo de asfixia económica, esa criminal política. Un país, que también lo decía nuestro primer secretario ayer, que no tiene acceso a financiamiento, que tiene que pagar por adelantado prácticamente todo lo que quiere comprar y que además cuando firma un contrato le exigen, o por las trabas del propio bloqueo, después que usted tiene el dinero, se demora hasta 60 días para el dinero de hacerse efectivo en los bancos de los suministradores, hace muy compleja la logística para poder hoy disponer de un número importante de materias primas que tradicionalmente hemos utilizado en la industria alimenticia cubana para producir alimentos para nuestro pueblo. Cualquiera que ha hecho comercio internacional y cualquiera que esté informado de cómo es la logística del comercio internacional, sabe la burrada que acaba de decir este ministro. Bueno, pues, lo primero son los tiempos. Vamos a empezar de atrás para adelante. En los tiempos, lo que él alega que es un impedimento, que es que tú tienes que pagar por anticipado y que después no pasa hasta 60 días para que el dinero esté disponible para el productor, para el vendedor. Díganme cualquiera que ha comprado algo en China, si usted desde que hace el pedido hasta que lo recibe no pasan hasta 6 meses, hasta 180 días depende el producto. Tienes que pagar no por anticipado para que te entreguen, no, 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 por anticipado para la orden, para que empiecen a fabricar. Tú tienes que pagar, cuando ellos les llega la mitad empiezan a fabricar, después pasan un mes, dos meses para que terminen. Cuando está listo, te avisan o 45 días o 30 días o 15 días, el tiempo que sea de producción. Te avisan, ahí tú tienes que pagar la otra parte y después puede durar dos o tres meses para que te llegue. Después los trámites de nacionalización cuando llegas y tal, facilito, te metes 4, 5, hasta 6 meses por 1, 2, 10, 100 contenedores desde China. Y es uno de los países que más exporta en el mundo. Y la gente lo entiende y se planifica. Y lo que se vende en Navidad, que se compra en China, se ordena desde febrero o marzo. Porque tú sabes que si no lo ordena en febrero o marzo, no lo vas a tener en septiembre o octubre en almacenes para tener todo noviembre abasteciendo para que diciembre esté lleno de productos de Navidad. Y ahí viene lo segundo. Aquí hemos puesto los números de las importaciones en los Estados Unidos, mayormente de alimentos de Cuba. Estados Unidos ha sido el mayor vendedor a Cuba de pollo, por ejemplo. ¿Dónde está el bloqueo? Que puedes comprar toda la comida que quieras. Lo que no hay es prioridad. Lo que no hay es voluntad política de que el cubano coma. Lo que no hay es responsabilidad, ya que le quitaste a todos las herramientas para buscar la comida, de ser tú el suplidor, el paternalista, papá Estado. Usted no busque comida que yo se la doy, pero yo no se la doy para hacer hambre. Pero tampoco búsquesele a ustedes porque lo meto preso. Eso es lo que dice el comunismo y eso es lo que está diciendo él ahí. Se está produciendo menos alimentos. Oigan, 800 empresas nuevas en el Ministerio de la Alimenticia. Pero ninguna produce alimentos, lo van a ver más adelante. Suficientes y adelantarnos a los acontecimientos. ¿Cómo es posible eso en un contexto de falta de financiamiento y de exigencia de ese de pago por adelantado? No, eso es un tema muy complejo. Eso sí. Con las medidas de un gobierno neoliberal, de un sistema capitalista egoísta, a lo mejor pudiéramos comprar una limitada cantidad de materia prima, le aseguraríamos alimentos al 1% que explicaba nuestro primer secretario ayer y un amplio por ciento de población cubana que no tendría acceso a esos alimentos. Nosotros lo planificamos. ¿Cómo va a decir en un gobierno neoliberal? ¿Cómo va a decir en un gobierno neoliberal se compraría para el 1%? Si el gobierno es neoliberal, si el gobierno es liberal, no compra para que la gente coma. Si el gobierno es liberal, la economía es libre, es libre mercado. Para eso hay mayoristas de alimentos y claro que habría para todo el mundo porque en ningún país con libre mercado te piden la cuenta de banco para entrar a una tienda. Ningún negocio de alimento, que sea de pollo, de croqueta, de arroz, de frijoles, de lo que come la gente, ninguno se hace para que sea exclusivo. Los restaurantes exclusivos, gourmet, veganos, se hacen en un ambiente donde hay grandes superficies que le venden comida a ese 99% y tú quieres apostar a un porciento muy específico que no quiere ir ahí, no quiero decir marca porque hay gente que se ofende, no quiere ir a un lugar y además que yo voy muchísimo a esos lugares también porque a mí me encanta la comida de comedor, me gusta, el sazón, me gusta. Hay gente que no quiere ir ahí, quiere que lo atienda, un camarero y con camisa de manga larga, aire acondicionado y le da violín. Y usted, siendo obrero, el libre mercado un día hace un lío y se mete en un restaurante francés y se toma un Dom Perignon de 400 dólares y otro día va a un comedor normal y con 20 dólares te come el plato del día. Eso es libre mercado, no existe una sociedad que solo está pensando en el uno por ciento. Eso es mentira, gobierno neoliberal no existe porque un gobierno neoliberal es antigobierno, es un antigobierno porque no quiere que el Estado sea grande. Después de esta explicación a este burro, además espero que le sirva a ustedes para cuando lo vean y sepan rebatir eso, pues vamos a seguir. Recuerden que los comunistas solo hay que dejarlo hablar, vamos a seguir dejándolo hablar. De leche en el país no satisface todo lo que se consume y hay que importar, importar, importante volumen de leche en pueblo para asegurar los consumos mínimos indispensables. Hoy el país ha podido adquirir a partir de esa situación de la economía mundial y de los precios en el mercado internacional el 21 por ciento de la leche que estaba prevista en el plan para respaldar todos los destinos en Cuba. Pero una tonelada de leche en el 2019 nosotros la podíamos adquirir a 3.150 dólares la tonelada y hoy Cuba tiene que pagar 4.508 dólares por tonelada, 1.358 dólares más por tonelada con tiempo suficiente, casi 90 días antes que tú lo necesites, antes que te lo echemos a los muchachos en el biberón para poder asegurar estabilidad en ese importante alimento que también ha estado en los últimos días sometido a una presión intensa y hemos estado distribuyéndolo en periodos cortos y hemos tenido en algunas regiones del país determinado bache en el aseguramiento. Sale Raúl, ¿por qué un vaso de leche a los siete años, hasta los siete años? Hay que borrarse de la mente eso de los siete años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los siete años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Míralo ahí después. Ni Fidel, 60 años atrás, ni Raúl, 10 años atrás, no pueden cumplir lo que prometen. Y ahora viene la inflación. En cualquier país que produce, que hay libre mercado y las empresas exportan y tienen renglones de exportación, se compensa la inflación porque usted compra más caro, pero también vende más caro. Entonces no subió el precio de la langosta, no subió el precio del ron, no subió el precio del tabaco, no subió el precio del níquel, del cobalto, del plomo, del oro, no subió el precio. No subió los precios del turismo, no subieron los precios de los billetes aéreos, no subieron los precios. No, no, no. Cuba solo tiene problemas porque subieron los precios. No, Cuba tiene problemas porque subieron los precios y porque no exporta, porque no es eficiente, porque todo es a robar, corrupción, porque ganan los que venden, vendiendo más barato para que le den una coima. Entonces no se compensa. ¿Por qué? Porque están los castros. Sin los castros, pues las empresas se compensaban. Oye, mira, yo tengo que comprar leche, la leche está más cara, ahora tengo que vender el queso más caro. Y eso lo entiende todo el mundo. Pero el que exporta, tengo que vender el tabaco más caro porque el combustible está más caro. Los fertilizantes están más caros. La casa de tabaco está más cara, el tabaco está más caro. Lo vendo más caro y pago y la inflación va pareja. Es mala la inflación, seguro. Pero cuando usted está, que no vende y tiene que comprar más caro, usted está, como dice en Dominicana, fuñío. Apréndase eso, cubano. Usted está fuñío. Y es lo que él está diciendo. Y lo está diciendo con lo que más nos duele, que es la comida. Déjalo hablar. Para su dieta básica. Y que tiene, además, el componente del bloqueo, aunque hay quienes dicen, bueno, si traen pollo de Estados Unidos, ¿cómo es posible que hablen de bloqueo? ¿Cómo estas cifras siguen impactando en la realidad alimentaria cubana, en la propia industria alimentaria y qué pasos se han dado para poder enfrentar ese desafío? Sí, correcto, Randy. Si me lo permite, yo quisiera abordar, porque no todo es importación. Hay un grupo de producciones que tenemos que asegurar en Cuba que no andan bien. ¿Qué es todo del bloqueo? No, hay cosas que no hacemos bien. El jefe lo precisaba ayer. No hay nada perfecto. Para ahí. Para ahí. Mira qué bien. Lo primero que acepta que no hablen más de bloqueos en pollo, lo compran en Estados Unidos. Lo segundo es que va a empezar a hablar de algunas cosas que, según él, no van bien y que no tienen nada que ver con embargo. Y lo tercero es que ya el jefe lo aseguraba ayer. Ya empiezan a ver, ya empiezan a ver la fracción, el jefe. Oigan, ya no es solo el presidente, el secretario, es el jefe. Ellos saben que con Díaz Canel se van todos. Díaz Canel representa a toda esta banda y los generales están berriados y lo quieren pasar por las armas. Y este está asustado y tiene que pararse ahí. Está en la mesa redonda y Randy le está haciendo la pala, pero también se separa porque Randy no quiere caer en fuego cruzado. Vamos a ver qué dice él. El tema de la prioridad de los productos para la canasta básica. Mira, un ejemplo. En Cuba hoy reciben leche. Todos los días, un millón de niños. El gobierno cubano tiene todos los días que asegurar leche para un millón de niños. 645 mil litros de leche. Número redondo. Yo, a lo mejor, eso es cambiante. ¿Qué es eso? Para ahí, ¿qué es eso? Es una vergüenza. ¿Cuántos millones de cubanos hay? La leche no solo lo toman los niños. El Estado no está para repartir leche, ni para garantizar leche a nadie. La leche la tiene que garantizar el mercado. Cuando la gente compre leche, va a haber leche. Y mientras más el cubano tome leche, más leche se va a producir. En un mercado libre, donde la gente se levanta a las 5 de la mañana con un cubo y ordeña su vaca cantando. Ese es el mundo. Ese es el mundo libre. Y llega otro en bicicleta y le lleva el cubo y lo vende en la esquina. Y hacen natilla, yogur, leche, suero. Y hay leche. Y la gente tiene unos dientes de tamaño llenos de calcio con leche. Ese es el mundo. No, pero que se pare un ministro, ya viniendo como un logro, 645 mil niños reciben diario. Pero qué locura es esa. Ellos le abastecen a la mitad de los niños en Cuba. A la mitad de los menores. Para que ustedes vean como dato mata a muela. Dato mata a muela. Este mete la muela y tú lo matas con el dato. 2.5 menores de edad en Cuba. Y ellos, en su incapacidad, que asumen como responsabilidad, pero que usan como mecanismo de permanencia en el poder, que es el hambre. El hambre es una herramienta del comunismo para mantenerse en el poder. Mientras más hambriento el pueblo, más tiempo el comunista en el poder. Se sacan como un logro que un millón de niños. Hay 2.5 millones. Porque todo el que es menor de edad es un niño. Es menor de edad. Hay 2.5 millones de niños. Y ustedes le abastecen apenas un 40% de ese 2.5 millones. ¿Dónde está el logro? ¿Cuál es la felicitación, ministro Tripa? ¿Cuál es la larga? Incapaces. Asesinos. Están matando de hambre a los niños también. Un Estado lechero que no produce leche, que no vende leche, que no abastece leche. Y eso están asegurando 645 mil litros diarios que hay que producir, acopiar, llevar para la industria y repartir. Con corriente, sin corriente, con combustible, sin combustible. Gracias al esfuerzo de los productores, de los transportistas, de los trabajadores de la industria, que son parte de ese pueblo que el presidente ayer reconocía su labor, asegura. Ahora, Randy, de las cosas de las que explicaba nuestro primer secretario ayer. Párate ahí. Nuestro primer secretario. El hombre está asustado. Está apalancando a Diazca. Sigue ahí. Sigue vendiéndose el litro de leche a 25 centavos en moneda nacional y asumiendo todos los gastos de la diferencia. Un gobierno neoliberal hoy estuviera cobrando por ese litro de leche 125 pesos. Párate ahí. Le duele, le está doliendo, que le están diciendo neoliberales. La bronca está dura. Ese título de neoliberal es de los dinosaurios del partido. Es de Machado Ventura, de los dinosaurios del partido, de los viejos, de los retrógrados, de los que usan calzoncillos rojos todavía, de los que tienen los calzoncillos de Lenny en el cerebro. Eso le están diciendo neoliberal al gobierno de Diaz-Canel, al presidente designado. Los militares, no. Los militares no manejan conceptos de esos de neoliberal. No, no. Este hay que quitarlo ahí. Hay que quitarlo de ahí. Nos está dando vergüenza. Quiten a ese tonto de ahí. Así hablan los militares. No, no. Los del partido te catalogan, te ponen un cartelito del capitalismo. Vamos a ver de nuevo cuando él se defiende de neoliberal. Póntelo ahí de nuevo. El gobierno cubano sigue vendiéndose el litro de leche a 25 centavos en moneda nacional. Asumiendo todos los gastos de la diferencia. Un gobierno neoliberal hoy estuviera cobrando por ese litro de leche 125 pesos. Porque el precio del litro de leche en el mercado mundial anda en el entorno de los 50 centavos dólares. Oye, párate ahí. Ay, 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 ay. Mira lo que se le fue. George, ¿tu viste eso? Si él, a ver si a él se le fue, a ver si vieron lo que se le fue. Échalo para atrás un poquitico ahí, Manny. Un chisna más. Cuando él habla del precio en el mercado, en el precio a cómo pondría un gobierno neoliberal. Fíjense en este detallito que se le fue algo grande. Miren a ver si lo vieron. Póntelo ahí. De la diferencia, un gobierno neoliberal hoy estuviera cobrando por ese litro de leche 125 pesos. Porque el precio de un litro de leche en el mercado mundial anda en el entorno de los 50 centavos dólares. Ahí está la tasa oficial del dólar. Dicho por el ministro de la Alimenticia. 250 pesos, no 120 de la cadeca. Egil, te acaban de apuñalar tu tasa impuesta. Te acaban de apuñalar tu tasa impuesta, Egil. El ministro cambia dólares por la izquierda en la calle. Porque él dice, un gobierno neoliberal, el litro de leche costaría 125 pesos. 125 pesos. Y 125 pesos porque en el mundo el litro de leche está a 50 centavos. 50 centavos, 125 pesos, el dólar está a 250 pesos en la calle. Y el hombre compra dólares por la izquierda. ¡Ay, mi madre! Hoy no vamos a sacarle el precio del dólar, señores. Hoy tenemos la exclusiva que el precio del dólar puesto ayer por el ministro de la Alimenticia son 250 pesos cubanos. Atención militares, se le van a ir esta gente. Este tipo está comprando dólares por la izquierda. Los familiares le dicen a cómo está. Él no compra en cadeca. Cuando se te vayan, generales, López Mieras, cuando se te vayan esta gente, cuando se te vayan esta gente, no vas a tener dónde buscarlo. Se le fue. O está comprando dólares o está vendiendo dólares. Lo digo clarito. Se le fue. En el mercado neoliberal, el dólar está a 250, 250. No tenemos que sacarlo, señores. No tenemos que sacarlo. Pero hoy, hoy, el dólar le puso precio al tripa. El tripa le puso precio al dólar hoy. ¿Y cuál es el contrato? La industria logró visitar 74 mil productores, pero se comprometieron con entregar al Estado 54 mil. Aquí pasan cosas interesantes. Muchos de los 132 mil productores tienen hijos y tienen nietos, pero muchos van para la bodega el día primero a esperar a ver si llegó la leche en polvo. Aunque tienen vaca. Aunque tengan vaca, entonces usted es lo que tenemos que revisar y está en los conceptos que tenemos. Si tiene vaca, te van a quitar la leche en polvo de tu hijo. Oigan esto. Pero nada más hay que ver la cifra. Ponme la 3 ahí, papi, para que la gente vea lo mismo que yo. Si ellos están diciendo que 132 mil productores de leche es lo que hay en Cuba, 82 mil 600 tienen más de 3 vacas, ¿estamos hablando que hay cuánto? 50 mil productores con menos de 3 vacas. O sea, ¿qué productor de leche es un tipo con 2 vacas? ¿Qué producción de leche es con 2 vacas? Pero qué locura es esta. Entonces esta gente dicen. Y aparte, si tiene 2 vacas, suéltala en banda porque te van a quitar la leche en polvo. Usted suelte sus 2 vacas, la mitad se le va a ir. Desde que usted diga, el que tiene vaca no coge leche en polvo, soltaron la vaca en banda. Al otro día amanece la vaca que la mataron los matarifes. Amanece sin las 4 ruedas. Las 2 de adelante y las 2 de atrás. Se fueron. Me la robaron por la noche. Se la comieron los matarifes. Porque está diciendo que hay que investigar que por qué si tú tienes vaca, tú coges leche en polvo. Oigan esto, qué nivel de locura. Oiga, contarte a ti como productor de leche con 2 vacas, de verdad que hay que tener vergüenza. Entonces, el que tiene 2 gallinas, es productor de carne y de huevo, con 2 gallinas. Y el que tiene 2 conejos, es productor de carne. Y el que tiene una chiva, es una cosa de loco. Eso es autoabastecimiento, 2 vacas para darle leche a ti si te sobra un poquito a tu familia. Qué locura es esta. Ese es el ministro de alimentaria en Cuba. Déjalo ahí, George, déjalo que siga hablando. Eso, en el primer momento lo empezamos a trabajar. Y lo empezamos a trabajar mal. Porque lo más que hacíamos era el espacio que teníamos vacío. Y el equipo que nos estábamos utilizando, arrendárselo a forma de gestión estatal. Y eso no nos propiciaba el desarrollo. Ahí incluso perdíamos trabajadores que se iban del sistema empresarial estatal y se convirtieron en obreros de la forma de gestión estatal. Y eso se fue evaluando, se fue transformando, se fue discutiendo. Y hemos llegado a algunos modelos de negocio de mejor situación. Por eso es que este partido te dice neoliberal. Sí. Y a la vista de Machado Ventura, que tú cojas una fábrica que el Estado debiera ponerla a producir con los cientos y con los miles de millones de pesos que maneja el presupuesto y que tú eso se lo dé a una gestión privada. Y que la gestión privada en su superioridad en estética, en calidad, en profesionalidad, en seriedad, en entrega, en compromiso, en su superioridad sobre lo estatal, te robe hasta los empleados. Eso es ser, para los comunistas neoliberal, acaba de confesar el ministro de la industria alimenticia que Díaz Canel está haciendo políticas neoliberales a la vista de los comunistas. Esta gente se atreven a la puntica nada más, la cutícula del dedito chiquito, de abrir algo, y dentro de ellos mismos lo están cocinando porque los tildan de neoliberales, porque dieron tres talleritos, una ponchera, dos barberías, una fabriquita de compota, un no sé qué, una cuartería por allá, una vaquería, no sé qué, una fabriquita de queso. Tontería todo, chinchales todo, ahí no hay industria pesada ni en nada, ya eso es neoliberalismo. Y lo están acusando y está asustado porque lo está diciendo, y está diciendo que lo va a corregir. ¿Cómo se ve octubre, noviembre, diciembre? Aseguramiento de la canasta básica, otras posibilidades para la alimentación de la población. Randy, antes de caer ese importante último trimestre, que sé que puede, que hay muchas personas esperando, yo resaltarle este tema, y yo recuerdo y retorno a la intervención de nuestro presidente ayer. Estos son ejemplos buenos en Cuba que existen y el reto que tenemos es desarrollarlo. Ellos saben que lo peor en esta guerra interna va a ser los resultados del último trimestre del año. Ellos saben que se ha activado la salida del default man. Tienen que hacer algo que parezca que se va a corregir. A Raúl ya los militares y los dinosaurios del partido le dijeron, o reventamos a esta gente o nos vamos nosotros por los pies. Nos van a llevar con ellos. Mira el disgusto. Viene el último trimestre. En diciembre se explota el dólar. En diciembre se va la luz. En diciembre no hay comida. En diciembre viene frío. Viene otro ciclón por ahí. No hay nada que ofrecer. Hay que hacer algo que parezca que vamos a corregirlo. Y qué mejor que el show mediático que votan a toda esta gente y que limpiaron. Se levantó Raúl y limpió. Entonces esta gente se ven en el medio y miren la cara que pone. Miren la cara que pone ese tipo. Ese tipo lo que está pasando por su vida ahora es un infierno. El infierno en la tierra. Ese tipo está diciendo lo mismo que dijo Díaz Canel. La situación está difícil. Vienen tres meses terribles. Pero nadie sabe hacerlo como nosotros. Eso es lo que están diciendo ellos. Para que no los voten, para que no los quiten. Es una estrategia de comunicación. Ante los poderes reales. Que son los dinosaurios del partido y el generalato del poder. Los generales y los dinosaurios. Ya les llegó la hora de que esta gente acaben de entender que el poder nunca fue de ellos. Que ellos son unos muchachos demandados. Que ellos están puestos a dedo para hacer lo que los dueños digan. Que no es Raúl solo. Porque Raúl al generalato y a los dinosaurios. Porque los dinosaurios tienen el poder de la maquinaria del partido. Y el generalato tienen las armas. Entonces estos niños de teta que se creyeron cosas. Fíjate que en ninguno de esos análisis sale Marrero. Fíjate que en ninguno de esos análisis sale Piña. A Díaz Canel lo tiraron en la rueda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si Marrero sale a defenderse del neoliberalismo. Vamos a ver. Estos son los neoliberales. Oigan eso. Le dijo jefe. Le dijo presidente. Le dijo del partido. Retoja que los demás lo hicieran. Mostró el sacrificio que hacen. Los que se exponen. Y por eso es que yo lo hago. Hay gente que dice, Manuel, no te vayas con la podría. Eso es lo que ellos quieren. Que la gente no se fije en su problema. Y que empiecen a ver la distracción que ellos están poniendo. No, yo no me estoy yendo con la podría. Yo le estoy matando el gallo en la funda. Porque cuando quiten a todos estos delincuentes. Como parece que van a hacer antes de diciembre. Que la gente no crea que eso va a ser para mejoría. Es para poner a otros más dóciles. Que no se atrevan ni a eso. Se recordará entre ellos a Díaz Canel como un disidente. Un neoliberal. Por haber hecho cuatro o cinco negocitos. Por haber permitido que las MIPIMES llegaran a la Florida. Y que quisieran incluso tener cuentas en bancos americanos. Y eso es un atrevimiento para los dinosaurios del Partido Comunista de Cuba. Porque lo que él está diciendo. Que están buscando dinero para comprar el pollo. Es pidiéndoselo a los generales que controlan Gaesa. El dinero del pollo lo pone Gaesa. El monopolio del billete en Cuba. Y los generales dicen. ¿Y por qué tengo que comprar yo el pollo? Si al final me están sacando por las redes sociales como delincuente. Y al final la gente está molesta. Y la gente en la calle lo que quiere. Y tengo que estar preparándome para dar palos. Y tengo que poner a todas las unidades militares en disposición combativa. Porque esto está con una bomba de tiempo. ¿Por qué tengo que comprar el pollo a ti? No, te voy a dejar sin pollo. Y que la gente se subleve. Para entonces sacarte a ti y meterte preso. Y comprarle pollo al que venga. Y el que pongan llenará de pollo un mes Cuba. Porque dinero tienen. Y llenará de pan. Y llenará de aceite. Y la gente dirá. Ahora sí se resolvió. Bueno señores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por estar aquí hasta el final. Yo creo que hoy le hicimos daño de nuevo a la tiranía. Yo creo que hoy. Si tú crees. Que hoy le hicimos daño a la tiranía. Dale like. Comparte. Comenta. Interactúa. Porque de eso depende que esta plataforma siga creciendo o no. Yo sé que tú lo consumes. Incluso en el chat. No quieren que aparezca gente que no piensa como nosotros. Y ustedes se defienden ahí. Pero tenemos que llegarle a todos. Así que si tú crees. Que hoy le hicimos daño a la tiranía. Pues comenta. Comparte. Y dale like a este programa. Que nosotros con eso. Pues vamos a llegar a más cubanos. Vamos a llegar a más latinoamericanos. Vamos a llegar a más personas. Que por 64 años le han tupido el cerebro. Y esto aquí diario. Como con un taladro. Se le va dando. Se le va dando. Y se le va dando. Y eso va cambiando. Y hay gente que sí lo reconoce.